y para el hándicap en partidos online para clasificarse en food champions también hay algo muy buenas a totales bienvenidos de vuelta al canal chicos bienvenidos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí en 18 para hacer un pack opening tengo unos guantos sobres guardados chicos así que bueno también tenemos las recompensas del quad battle si estamos aquí con un retrasado mental presentate bueno chavales como podéis ver aquí tenemos las recompensas de élite 1 el zorro dread que llega a bronce dread venga son las recompensas de élite de dread chicos así que vamos a ver qué nos ofrecen bueno nos ofrecen las mismas recompensas que la semana pasada así que tenemos aquí un sobre oro único sobre dos jugadores oro premium sobre oro jumbo premium chicos como podéis ver así que bueno así que vamos a coger vamos a abrir estos sobracos así que vamos a ver el primero sobre el premio hombre a ver verás de toque ninguna pantalla me dio esa misma tocado uno así tío pero uno de 67 verás como no me toque nada a lo mejor no vuelva a jugar al fin yo tampoco tío esforzarse para que la otro venga a ver dos mil cien monedas como no me toque una poquísima band bono monedita pero también verás como no me toque nada bueno a ver vamos a ver si podemos sacar alguna monedilla de éste este men verás bueno hay que sacar siempre la parte positiva si me encuentro tientas monedas y obviamente no estoy abierto estos sobracos por los contratos o otras moneditas bueno no hay mal que por bien bueno al menos ya recuperamos un poquillo de moneditas si me tocase algo dejaría de tomar si no me toca nada pues así que sigo jugando siguiente sobre chicos vamos a ver si hay algo bueno panel que panel tío en serio argentino venga lo también di algo es a ti no te ha tocado ningún panel pringo si vale dos mil tres mil dos mil buena mierda bueno cinco mil tres mil ochocientas ah si pero no se vende dos mil capullo vaya basura tío que coño le pasa a este video game mira que he dicho tío voy a guardarme sobres voy a abrirlo más tarde la polla tío y aquí le pasa a este es como que tiene la cara reducida se parece a ti pero no es negro la edición cristiano tío yo he dicho tío que hoy no toca nada tío y tú lo estás abriendo yo te he avisado pero bueno bueno que el día que habría que tendríamos que haber abierto es cuando se abrieron la mierda esto de los crímenes es que vaya puta basura de sobres bueno dos formas físicas si 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 me siento robado eh sinceramente dico like si ya vamos a eh y protestamos ahí está y último sobre chale vamos a ver yo te he avisado tío yo te he avisado si dime mejor jugador mejor persona te lo juro tío me parece putamente injusto ya tío tío te he dicho y pero eh confeti si en el confeti si te pueden gastarse la puta pasta no tengo malados todos tío ya paso el jugar tío me retiro es que ya tengo aló a hackbar es que ya tengo título para el vídeo ea me roba una semana si 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 te voy a suspender el examen de lengua por vuestra culpa del odo y yo me gasto el dinero de la universidad por su punto que puta empujada venga si que haces no 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 parate parate no que no toca nada hoy que no toca nada parate un sobre que no toca nada tío un sobre por el respetito un sobre tío No toco a nada, tío No me da igual Vamos a ver, último sobre, chale Lo abrimos ya con el partner No me da igual Bueno Vamos a squad battles Así que chale, poquilla cosa más Mierda full champion Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y nos vemos en la próxima Adiós Bueno chicos, esta es la segunda parte del vídeo Se me ha ocurrido hacerla Así que bueno chicos, estamos aquí llamando a EA Como podéis ver, por los putos sobres de mierda Que nos han dado Así que vamos a esperar un ratillo en esta puta música de Enfermo Y bueno Hola Foltz, te estoy llamando a EA Eh, la música está guapa Ya Madre mía Cuando nadie pensaba que íbamos a conseguir esto Ellos estaban ahí Intentando Convencernos De que nada Era imposible Mientras quedaba un repartido por el vídeo Todo Estaba en nuestras manos Nosotros Podíamos conseguir La victoria Sabíamos Sabíamos Que llegado este momento Nada Era imposible Que nuestras familias estaban ahí Teníamos que luchar por ellas Así que vamos a salir Y vamos a dar El 100% Que nadie Puede Con nosotros Espartanos Cuál es vuestro oficio Hola buenas Llamaba porque He tenido un problema Bastante Bastante grande Lo que viene a ser con el FIFA Y es que Perdón Se escucha con bastante ruido Bueno pues Le comento Este fin de semana Como viene siendo habitual Pues he estado jugando Obviamente A Squad Battlescent A 18 He estado jugando Pues toda la semana Para poder conseguir De los mejores puestos Y finalmente Pues bueno He conseguido el Elite 3 No es nada del otro mundo Pero Las recompensas Tampoco que han sido Nada del otro mundo Y no sé Me parece algo injusto De que He tenido un amigo mío Que ha quedado en Plata 2 Y le haya tocado Pues Benzema Scream Y yo Que he estado jugando Durante toda la semana Me he perdido Muy pocos partidos Por la universidad Y pues Todo Todo el tiempo Que tengo que también Dedicar en mi vida Pues He intentado invertir Al máximo tiempo He renunciado a estudiar Para mis exámenes Y pues No me ha tocado Absolutamente nada Pero si el contenido Es aleatorio No sé Yo he visto No sé No me creo Al 100% El nivel de Aleatorio Que es eso Porque Que le toque a una persona En un oro normal Un sobre oro normal Benzema Scream Y a mí Que esté jugando Toda una semana No se me recompense Ni al menos Con un jugador Que digas Bueno Te recompensa Haber estado Tanto tiempo Y Pues bueno Haber renunciado a cosas Como estudiar Para un examen De lengua Sí pero No sé No se me puede hacer Nada para No sé Para que se suba Las recompensas Al menos Las probabilidades O algo por el estilo Porque Para estar jugando Ocho semanas O 249 horas Y no ¿Cómo? La recompensa Que tú has recibido Más que él Son más monedas Y más sobres O sea Una probabilidad Más grande Solo que él Esta vez Ha tenido Más suerte Que tú Porque le ha tocado A un jugador Mejor En un sobre de oro Premium normal No sé Pero yo creo Que es una Una faltita De respeto A lo que me refiero Es Si una persona Invierte más tiempo En algo Se supone Que es para Bueno Pero Él ha cogido Ha abierto Le ha tocado Benzema Scream Y pues ha cogido Lo ha vendido Y se ha sacado No sé si son 400 o 500 Mil monedas Y yo Me he sacado 15.000 Porque él ha tenido Más suerte Esta vez Pero el contenido De los sobres Es completamente aleatorio Y Para el handicap En partidos online Para clasificarse En FUT Champions También hay algo O no Tampoco No me puedes decir De que existe El handicap En partidos online Eso Ni siquiera No me lo puedes decir No se puede decir eso He jugado tanto He jugado tanto Que no Es imposible Que me lo digas Si quieres escribirlo Sí Claro Te doy Te doy La dirección De correo electrónico Donde tú puedes preguntar Cualquier cosa Poner cualquier reclamación Le digo Esa dirección Pero Ahora Lo que me está diciendo En serio Que no Me puede decir Que no hay handicap Cuando yo Por ejemplo Con mi equipo Me enfrento A un jugador No quiero ni siquiera Discutir eso Porque para mí Es Básicamente una tontería Y no estoy aquí Para discutir Sobre el handicap ¿Vale? Hay en el foro Yo estoy aquí Para ayudarte Con problemas No No me la puedo apuntar Venga Tomad por culo Bueno chavales Ya podéis ver Lo que nos dice La gente de EA No hay handicap ¿Quién se come eso? ¿De que no hay handicap? Tú te lo comes False Lo compras ¿De que no hay handicap? ¿Cómo no hay handicap? Tío No me jodas Bueno Pues Semejante información Que nos ha dicho Aquí EA No pueden subirme Las probabilidades Por viciar Semana tras semana Estas son Como podéis ver en pantalla Las mega recompensas ¿Eh? Que como él dice Son muy buenas A ver Que otra mente Y no me quejo Coño Algo es algo ya Coño Bernat García Y Rodríguez Que Es que juntos No pasan las 4.000 monedas Y uno te ha tocado Pagando un sobre De 15.000 Otra cosa más Así que no sé chavales Ya me diréis vuestra opinión Por los comentarios Decídmelo por favor chavales Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Darle a like Compartidlo con vuestros amigos Si tenéis también En redes sociales Y el canal de Follagor En la descripción Así que poquia cosa más Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós